Pues yo esperaba ver a Onésimo tras las rejas, porque es un hombre que hace tal ostentación de su desempeño, que pues sería una sonrisa para nosotros a los que insulta con esa cruz tan ostentosa en la plaza de toros, y estamos viendo ese sacrificio inhumano, bestial. Y así, en los más elegantes araos, siempre está presente. Pero por supuesto, no, como invitado, pero cuando se trata de su cumpleaños, en el Estado de México, no, hombre, esto no, ¿no? ¿Algo más? Este don Carlos Stimas, tal que quieras. Sí, conste que mi respeto profundísimo por Raúl Vera, por ejemplo. Ah, no. O por su compañero allá en Chiapas. Sí, Samuel Ruiz. Samuel. Samuelito Ruiz. Son dones. Sí, a eso sí, todo, toda nuestra consideración. Pero, ¿irá a dar a la cárcel, don Onésimo? Él ya dijo que no, que en México las sotanas no van a la cárcel y que él le hacen los mandados. Dicho en otras palabras, más sacras. Menos sacramentales. Pero más. Fuertes. Pues, quién sabe. Pero Onésimo Cepeda, ¿qué creen? Recibe el respaldo de la conferencia del episcopado. Tras conocerse que hay una orden de aprehensión pendiente sobre su cabeza por un fraude de 130 millones de dólares. Víctor René Rodríguez Cepeda es el mero mero en la conferencia del episcopado mexicano. Declaró que cuenta con elementos jurídicos para llegar a la verdad. Y que, pues, habrá que analizar todos los elementos para aclarar esta situación. Pues, es que este hombre, con un documento que ya entregó a unos abogados, pretendía recoger cuadros muy valiosos. Por un dinero que, según él, había prestado, pero del que no hay más constancia que el pagaré. Que desconocen las personas a las que ya murió la destinataria, pero sus familiares desconocen que haya recibido tal cantidad. Así que está en juego una calidad de persona. Y una cantidad exagerada de dinero y un juego de cuadros que son mucho, muy valiosos. Una colección muy preciada y son muchos millones. Y si le dijeron, te apoyamos, solo te vamos a pedir un favor. Aclara bien la situación, di qué fue lo que pasó, cómo está, pero acláralo. Cualquier día lo va a aclarar, por favor. Sean más piadosas para heredar a personas millonarias ahí en todas partes. Afortunadamente, como representante de la iglesia, no puedes hacerlo.